Mucha gente en la entrada de este banco y también en su interior, lo que no impidió el ingreso sorpresivo de estos dos delincuentes, que de inmediato atacan al vigilante, le quitan su arma y lo reducen con una advertencia. Yo me decía, depende de ti que nadie salga lesionado. Los clientes y trabajadores estaban desconcertados ante lo que ocurría y con el vigilante ya neutralizado, ingresan dos delincuentes más, encargados de ir por el dinero. Uno de los ejecutivos fue encañonado y obligado a abrir el acceso a las cajas. Otro delincuente mantenía en la mira de esta manera al vigilante del banco. Los delincuentes tenían hasta un cilindro de gas para amenazar a las cajeras en el caso que se negaran a abrir el acceso. Sin duda, una peligrosa banda que el jueves pasado perpetró el que sería su último asalto a la sucursal del Banco Estado de San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins. A las pocas horas de ocurrir el hecho, en base a la análisis criminal, la inteligencia policial y el trabajo desarrollado en el ciclo de sucesos, poder establecer y dar con el paradero de los autores del hecho logrando detener a nueve personas, cuatro mujeres y cinco hombres, de los cuales todos con antecedentes policiales por diferentes delitos. Diferentes y numerosos delitos tendría esta banda que, según la policía, habría cometido entre siete y ocho asaltos usando estas prendas de carabineros que habrían sustraído en un robo en la comuna de Coinco. Muchas de estas prendas han sido utilizadas en delitos que se están investigando donde personas vestidas de carabineros y los mumpían en los domicilios. Además, en cuanto a las prendas de los sujetos que entraron a ir al banco, las máscaras que utilizaron en el mundo de los delitos. Y otros elementos como distintas armas de fuego y, sobre todo, artículos de robos anteriores. Es por eso que se viene un largo trabajo para dar con los dueños de estas especies y así sumar otros delitos. Recuperar una gran cantidad de especies. Hay mucha evidencia, ¿cierto? Y que puede estar relacionada ayer, al menos me decían, en cinco delitos. Pero con lo que estamos viendo, ¿cierto? Y cuando se están acercando las víctimas, incluso podrían estar relacionadas a más delitos. Y por todo ello, la banda capturada quedó en prisión preventiva y a la espera de ser reformalizada por otros asaltos, si se logra reunir las suficientes pruebas, como en el asalto al Banco Estado, que resultó ser su fin.